Estamos en Franky Impar, en el corazón de Franky Impar, y estamos aquí con una casa que ha sido reposeída aproximadamente en 140.000 dólares de ladrillo, tres habitaciones, tres baños. Vamos a ir al interior de la casa. Bueno, este tipo de vídeos son sin retocar reales para que vean la condición de la casa interior sin esconder ningún tipo de cosa. O sea, estos vídeos son reales, no están retocados. O sea, actualmente el interior de estas casas ya han sido reposeídas y la condición que están para que vean. Solo es de madera, estamos en el living room. Como pueden observar, ventanas son nuevas en esta casa. El living room no es muy grande, pero es ok. Ahí en la primera habitación de la casa estamos viendo el ventilador. También suelos de madera. Un armario. Si seguimos por el living room, vamos a ver el baño. El baño de esta casa reposeída. Podemos observar que el techo del interior está un poco deteriorado en el baño. Vamos a ver el baño. Vamos a ir a la otra recámara. Y la cocina. Podemos observar todos los cabinets. Otra vez, vista debajo de la cocina. Otra vez, vista debajo de la cocina. Y salir al exterior de la cocina. Vamos a ir a la parte de arriba de esta casa. Lo cual yo pienso personalmente que es una de las mejores partes de la casa porque es elático, es finish. Muy, muy alto. Estamos hablando de unos once pies de alto. Y, por ejemplo, pueden observar aquí el tamaño de este ático completamente finish, con calefacción centrada. El ático cuenta de dos ventanas que dan al frontal de la casa y el área es buenísima. Una vez, la parte del ático, el armario del ático es grande. Este ático, en esta casa, es enorme. Perfecto para poner el cuarto principal de la casa. El baño del ático necesita un poquito de trabajo. Una ducha necesita una renovación y limpieza total. Pero bueno, vamos a la parte de abajo, el basement. Estamos bajando las escaleras del basement y vamos al basement. Este es el cuarto de la lavadora y la secadora, la cual no existe ahora mismo. Se la han llevado. Vamos a la otra parte del basement. ¡Wow! El basement este es muy grande, muy alto, de unos nueve pies. Si pueden observar, esto podría haber sido un cuarto para los niños o mayores. Tiene la pared pintada. Y un... Una especie de bar que tienen montado aquí. Como pueden observar, el banco se ha asegurado de que nadie dé el agua de esta casa para que no sean rotas las tuberías. Le han quitado el mirror. Estos vídeos que grabamos, básicamente, tenemos un cliente esperando en la puerta para enseñarle la casa. Es por lo que venimos a grabar estos vídeos. Nuestro cliente está afuera y debe ver esta casa. Pero bueno, antes de esto, quiero enseñar en el vídeo la parte de atrás de la parcela de esta casa en el Franklin Park. Una puerta exterior de la casa y la parcela de esta casa. Una de las cosas que he hecho de menos en esta casa es el garaje. No tiene garaje esta casa. Pero tiene espacio para colocarlo. De hecho, tiene una... Como pueden observar, una pequeña caseta para poner herramientas. Hay mucho más espacio aquí al lado para poner un garaje. Y la casa ya viene con un driveway. Lo cual... Pueden aparcar el coche, no en la calle. Directamente en el driveway. La casa consta de un Porsche en la parte de afuera. Lo cual está bien diseñado. Pero necesita trabajo. Barnizar y... Otra vez. La casa. Por la parte de atrás. Estamos hablando de unos... Actualmente, en el mercado, unos 140.000. Pero el precio cambia. Pudiera ser cambiado. Dependiendo del vendedor y otros factores como el tiempo en el mercado. Otra vez. La casa. En Frankin Park. Y ahora, después de este vídeo, nuestro cliente, José, está esperando aquí para poder ver la casa que tenemos una cita. Saludos otra vez, Santiago. Saludos otra vez, Santiago. Saludos otra vez. Perdリos de esta serie, no era el agua, todavía el alta en las contrapas. Ac呆